Bueno, 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 gente de YouTube, ¿cómo les va? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar una vez más en sus pantallas. ¡Y sacame fotos! Bueno, vine a ver, me escapé un poco de la rutina y vine a ver cómo está mi amado Falcon, que hace más o menos un mes y un par de semanitas que no le meto mano. Quiero mostrar un poco el estado en el que está, qué cosa les he hecho hasta ahora. Fíjense que esta parte quedó bastante prolija. No hay mucho que hacerle. Esto tengo que soldarlo acá, reemplazar ese pedazo. El capó estaban rotas las bisagras, bastante rotas, por esa razón que dije, lo voy a usar para chapa. O lo dejamos así para sacarle peso al auto, ¿qué les parece? El vano motor, lo que es esta parte está impecable. Acá también lo estuve pintando un poco, adelantando un poco de trabajo. Lo que es donde va la batería está impecable también. Ahí tengo que meterle mano. Esta parte impresionante, lo impecable que está. Está como nuevo. Fíjense. Esto a la gente me parece bastante sospechoso la forma en la que está sondada, ¿no? No me parece un poco ordinario para hacerle fábrica. Los números coinciden con los papeles, obviamente, pero... Tienen una pinta de ponchazo. Espero que no, gente. Espero que no. Espero no tener problemas. No sé qué opinan ustedes. Tengo que sacarle esta parte, que es del GNC todavía, la torta que está afuera. Lo que es el paragolpes está bastante derecho. La caja tercera que está en venta. Me han preguntado varios, pero no pasa naranja. Bueno. Y esta parte que también está bastante impecable. Ahí tengo que recortar un poquito. Más o menos un poco lo que yo he hecho. Acá. Acá me falta un pedacito de soldar, pero esto ya está listo. De reemplacer contra zócalo. El piso ya está listo, cortado a medida. Para reemplazarlo ahí. Esta parte está bastante sana. Y el falso chasis. Bueno, acá dentro ustedes más o menos lo conocen. Está hermoso acá dentro. Está bastante sana acá dentro. El volante está hermoso. Todo lo que es instrumental también. Vamos a abrir la puerta acá atrás. Para mostrarles un poco. Cerca atrás. Esta parte tengo que repararla, pero tampoco se ve tan mal. Acá ha sido una reparación bastante horrible la que han hecho. Pero me llama la atención estos ganchos que tiene. ¿Será así, che? ¿Qué opinan ustedes que saben? Pero bueno. Fíjate cómo se me ha llenado de hormigas. Hormigas militantes. Interesante. Las hormigas. Las hormigas. Bueno. Les voy a mostrar el piso de allá cómo quedó. El baúl acá. Los pasarruedas tengo que arreglarlos. Vamos acá abajo. En tan mal estado no está, che. Está bastante sano. Pero acá. Acá, acá. No es tan grave el amputeo, che. No es tan grave. Pero hay que repararlo. Esta parte del otro lado está rota. Me quiero matar. Porque me parece que voy a necesitar mano especializada para arreglar esa parte. Y acá no me fijé. Ah, también está sano. Estas son reparaciones horribles que le han hecho. Vamos a tratar de salvarlas. Vamos por el otro lado. Vamos a abrir el baúl. Antiestético sí, pero por lo menos. Este, ha quedado, ha quedado bien, bien agarrado. No se dan ni idea lo que se extraña. El falco. Ahí está. Fachero. Fachero. Vamos a abrir el baúl. Vamos a abrir el baúl. Vamos a hacer eso. Esta puerta. Cierra muy bien. O las llantas que a ustedes les gustan. A mí también me encantan. Cubiertos, lichados. Abre el baúl. Con la llave especial. Así está. Bueno, eso es lo más grave que tiene el baúl. Ha hecho también un par de cortes ahí. Lo que es el tubo de gas. El peso del tubo de gas. Bueno, eso también tengo que repararlo ahí. Pero no, nada grave. Nada que no tenga solución. Todas las demás líneas están bastante sanas. La tapa del baúl también está bastante sana. Ahí está el tanque. Que lo pinté con spray. Y quedó. Ford. Así que bueno, gente. Este es más o menos un resumen de... De cómo está el auto. Bueno. Planes. Planes de qué es lo que me falta para terminar el auto. Esta puerta no sé qué voy a hacer. Pero la próxima cosa que quiero hacer. Es cobrar la última plata de YouTube. Como ustedes saben. A los youtubers se nos va a cobrar un impuesto. A partir del año que viene. Vamos a tener que cobrar por transferencia. Así que bueno. Estoy ahorrando, ahorrando, ahorrando. Quiero ver si junto una 60 lucas. Y tengo la opción. O de comprar un Falcon. Detonado. Porque están carísimos los Falcon ahora. O de comprar un motor con 0.4. Me parece que va a ser más fácil encontrar un Falcon que un motor con 0.4. Porque es impresionante la cantidad de motores que hay sin papeles. Transferimos acá. Y ya tenemos el motor. Entonces me falta lo que es el piso. Ahí. Que eso en un día lo voy a terminar. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Después voy a continuar con esto en la parte de acá al frente. Y nos vamos a ir hacia atrás. Y listo. No falta mucho. La verdad que no, no me falta mucho. La pintura. Eso todavía no lo pensé. No sé bien qué voy a hacer. Pero seguramente vamos a tratar de encontrar una marca que quiera darme una mano para determinarlo. Y bueno. El techo también quiero dejarlo impecable. Y lo que es el interior lo voy a dejar impecable. Impecable. Soy muy detallista con esas cosas. Quiero ver si puedo negociar una caja ZF. Y ya está en planes. Fíjense bien. Estas cosas son las que tengo que arreglar. No es nada grave. Pero llevan su tiempito. Tengo que hacer el tren delantero también completo. Y bueno. Y estaríamos listos. Y estaríamos listos para rodar las pistas. Muchos me dicen. Che, pero te faltan. Te faltan muchos para prepararlo al Falcon. Para ir a un track day. No, gente. Yo no me voy a matar un track day. No voy a hacer números al track day. A bajar números. No es la idea para nada. La idea es ir tranqui. Y escuchar este motor. Al que le voy a poner gritar. Gritar fuerte. Listo. No voy a agarrar una curva a 110. Porque sé que el Falcon no está para eso. Y sale mucha guita prepararlo para eso. Así que tranqui nomás. No sé que usinen tanto muchachos. No voy a hacer ningún. No voy a correr en el TC. Y después veremos qué onda. Hay mucho para hacer. Tengo planes con el motor de este auto también. Un 1.8. El 12500. Así que bueno, gente. Este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan. Bueno. Un adelanto más o menos de cómo está el Falcon mío. Y calculo que en dos semanas recién voy a empezar a meterle mano. O sea que este próximo usado me toca laburar. En mi laburo. Y no voy a tener tiempo. Así que el otro sí. Ansioso. Ansioso. Muy ansioso de terminar el piso. No quiero ver más así. Este. Y lo ves ahí y decís. Che. No falta nada. O sea. Soldadas en dos segundos. Eso. Bueno gente. Un abrazo grande. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Recuerden que yo siempre estoy tratando. Tratando de contestar todo. Síganme en el Instagram. Que ahí estoy activo. Todos los días. Trato de responder todo también. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Cuiden a sus seres queridos. Muchas gracias por todo el aguante. Chau.